y y hay no gente que quemada dando gente saludos a todos miren qué delicioso gente gente ya que el día les dije que claramente les dije a ustedes familias que estén bien a todos oiga apagar las callas luces apagarlos que escucha me pone un copo y raya apagarlo apagarlo más bien solo vamos un videito cortito para comer a gusto gente yo en la mis identidad tengo el 10 de febrero que cumplo años pero mi señor padre él sabe que yo nací el 17 de febrero entonces gracias hermanito entonces bueno mire aquí está el señor padre mío asándome esta carne dice mi hermano que es para él para el espacio para mí es que también mi hermano cumpleaños también entonces mi papi que aquí le está matando dos pájaros del mismo tiro pero realmente es mío estamos peleando y mi hermano dice abuelo su nieto también tiene hambre dice aquí mi joven y te digo mira aquí te voy a ver a qué rico ver si por acá está mi papi mira está mi papi de con el anafre feliz cumpleaños preciosa si él sabe de mi papá él me engendró me entienden me entonces él sabe que yo cumplo el 17 sólo que mi tío me asentó y me puso el 10 de febrero pero mi legal fecha es mi papá si él no sabe que mi papi en verdad está asustado porque en la partida no se habla que mi tío justo mi papá no usted no es que no usted no tenía papeles papi no tenía papeles en el cerro lo grande esta vez en pedro sí sí que rica tu comida no la hice la mujer de mi papi con mi papi me la dice yo no yo no puedo cocinar la que se pude cocinando la mujer de mi papi ella es la que cocina gente gracias gracias cómo está todo amor está muy bien está muy bien si miren ellos son los que se pulen cocinando ella la mujer de mi papi y mi papi fue el que asó la carne él es el que asó la carne gente porque él sabe muy bien que yo cumple años el 17 de febrero sabe muy bien voy a ir a enfocarla aquí cerquita por eso no me fui a grabar gente porque me vine temprano para acá miren qué rica si él es la que la está asando porque sí miren qué sabroso este chuleta pero no les pega hambre bien si de un chicharrito pequeño también no les pega pero verán qué rico huele tal vez no les pega hambre ahí está miren ahí está ya nosotros estamos comiendo acá nosotros estamos comiendo por acá ya mi suegro dice ay mi baby mire qué rico esta gente está sabroso esto dice eri erica yo sé yo sé cómo se escribe pero lastimosamente si le quise poner hay gente le voy a antes que coma le voy a presumir mi vestido como esta amiga como esta amiga le por ejemplo mis vestidos que lo compré ahí en una tienda de sabá que me miran señora de sabá este vestido me quedó precioso precioso nos miran yo entré a tienda de sabá a ver una ropa que me que me gustó pero yo no sabía que ya nos miraban en ningún momento no sabía me ponía para acá el otro lado en ningún momento sabía que ya no miraban y me lo puse a un este vestido pero está bien bonito está precioso no no pensé ya no mi vestido señora saludos hasta sabá conmigo yo entré a la tienda y y este y no sabía que me miraban ahí está precioso el vestido bien bonito lo compré en una tienda y ella nos mira yo no sabía y me dijo ella cuando estaba mirándome la ropa yo me dice usted no es misterioso a mí me hacía te vendría a comprar otro a darío y dice no hay gente no me maquillé en nada te voy a comprar todo fresco dario no me maquillé en nada para mí lo mismo no de tres pocas hay no gente aquí estamos que están más perras que yo todavía si yo estoy perro se dice quítate de aquí que este es mi lugar quítate de aquí que este mi lugar me cae más que me miren comiendo odio que me miren comiendo entonces me lo vamos a poner acá está deliciosa esta comida gente lo siento mucho por lo que me van a ver gracias aquí hay papi aquí hay bastante buen provecho muy gracias amor un vídeo cortito lo poseen a más gente porque quiero comer a gusto oiga llevo cinco minutos a la llevar a diez quiero comer a gusto y no traes un palo tuvieron palo no pusiera de largo que estuvieran viendo pero no traje nada en este día se me olvidó se me olvidó se me olvidó mira está rico dice en la bachatera dice que rica esa comida sí sí se sigue y se decir ya dice aquí feliz cumpleaños bebé ya me dio hambre mira qué rico está este es un cerdo chiquito el que papi tenía mi life número nueve gracias a cecilia doña marta diez me la bendiga doña marta dios me la bendiga gracias gracias mi niño gracias y ahí tiene el palo dice de borro la visión no es el palo no ocupo ahorita quiero otro otro palo otro palo de sabrosa ante la otra camina que está el corte para que está comiendo pero que está comiendo el corte para que está comiendo vaya un papi dice que la carne asada no se deja en no invitar dice mandame un poquito mandame un poquito venga yo le doy venga le doy le doy venga que él estaba diciendo oh jimmy saludo jimmy señor jimmy saludos señor jimmy dios me lo bendiga dios me lo bendiga grandemente dios me lo bendiga no coca traerlo coca comer dice cómene cómene sin miedo el gordo está comiendo sin miedo y corto está comiendo acá sin miedo de cortar el pelo mire que cuando el hombre se corta el pelo con vea y mira bien elegante y mi verdad que si se quita unos cuantos años de más se quita unos cuantos años de más ajá cuando se cortan el pelo pues si gente pues ustedes miraron que él y el 10 pues ahí está la fecha pero no gente hola beatriz me dice selvin saludo ser viendo esta beatriz selvin saludo selvin cruz saludos 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 dice una corona dice acá de bien que se conja comida aquí no sé qué corona oye joven papi quiere corona pero la esposa se enoja que tome de vez en cuando ya hemos traído un 6 fíjese se me había olvidado un 6 saludo dice para los dos jóvenes buenos jóvenes javier saludo javier que suerte la devoró la con sus suegros dice que lo quieren dice es que mi papi como le digo es como le digo a sin papi si usted que gustó que si fuera mi suegra verdad otro nivel don jose dice aquí bendiciones muchas felicidades buen provecho gracias don jose saludos don jose dios me lo bendiga dice el super chat para las coronas dice mándelo javier pues dice que manda super chat para las coronas mándelo entonces mándelo la mandamos a comprar ahí no ahí ponelo en el mismo plato ahí aquí ve ahí le dice le tiene miedo al suegro dice dime que le tiene miedo a mi papi gordo no no le tiene miedo usted papi bien humilde y papi humilde mi papi bien humilde así ha sido con todos los que he tenido solamente dos formales solamente no formales no solamente aquel otro no es formal este es formal si así es la cosa bueno esta es un pechuga de cerdo ve de este es pollo verdad mire este es pollo y cerdo tenemos aquí dos clases de carne gente mejor dice que los que manden dice la remesa sigan más dice a los omar dios te bendiga dice misteriosos saludos a tus padres bendiciones dice aquí dos dice dos docenas dice buen provecho mis para usted y su familia gracias que para amalia muchísimas gracias le puse un vivo un envío bastante un poquito corto ya va a estar don mercedes a ese regalo me lo regalaron gente mírame así me he olvidado miren el regalo que me regalaron este regalo me regalaron familia miren me regalaron un traje el que gordo la comida si está rica que mueves que mi vida pula y digo la gente yo que aquí la que la que hace la comida rica siempre la muerte y papi este fue el regalo miren dice saludo dice para el suegro ahí dice un abrazo al suegro dice miren este es un regalo que me dieron miren papi está el plato de la carne le voy a subir una foto ahorita gente le voy a subir una foto ahorita a ustedes para que vean y yo en moto yo en moto miren diferencia verdad la mister en moto verdad y comparemos sin nombres con problemas con problemas de comida gente recuerden que esta mujer que está aquí lleva una dieta estricta no puede comer mucho no puede comer mucho porque lleva una dieta demasiada gente con la que está comiendo 20 tortillas no se borró la así es borró la así es y dice qué clase de bajonera anda dice hay que llevar dice hay que hay que llevar dice que sobe en aborola por el empacho que tiene que te llevemos porque tendrías estás empachado dice don jose en la camisa que le dijo a don jose mira qué preciosa le quedó gracias ya steven michael michael si michael fue que le dio esta camisa queda bien bonita es la misma familia en los mismos si son los mismos si hay que mostrarle dice en la foto moto dice don mercedes dice los dos todas las familias te quieren igual les cuento como doña holga pero siempre hay uno que no me dice que podía quedar bien a una y o dos va que si vamos a hacer lo que si va no es hipoteo no es hipoteo siempre hay uno de dos que quiere más uno gracias a vi martínez muchísimas gracias 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 además dice además de la comida dice me gusta el plato dice o mi plato le gusta tan bonito mirada aquí está el otro plato aquí es un normal también también es un juego mirada y no igual están bien bonitos también bonito los platos también bueno gente ya me voy gente oiga me voy gracias a todo un amigo cortito me agradece me esperara que el suegro de ser buena onda en papi humilde usted no viene en papi la persona más humilde que puede ver en el mundo mi papi es una persona tan humilde 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 vamos a ver por qué le saldría así además lo echa corta vamos a ver por qué le saldría así porque le saldría así porque la tierra pinta de todo y usted está humilde que va es que de la tierra pinta frijol blanco rojo vaina blanca vaina maría yo nunca lo he visto no yo nunca lo he visto no yo nunca lo he visto nunca lo he visto yo nunca lo he visto no en papi no está conmigo también nunca esto va a durar larga vida gracias reinita fune dios me la bendiga gracias nunca lo he visto enojado de tres años nunca no es que yo yo tomando foto es que yo soy humilde Beatriz enojada es que estoy no enojada es que soy me echa corta mi plato rápido me envergo rápido deje de los perros los huesos me enojo rapidito mira este regalo me lo dieron me regaló no sé si le quieren que se la muestre ahorita me regalaron este regalo la esposa de voy en el gimnasio me lo regalaron buen provecho misteriosa y familia me dice feliz cumpleaños que Dios gracias mi niña Carlos aquel día me regaló una parrillada a las 10 gracias gracias este regalo miren gente me lo regalaron gente es un equipo al gimnasio es una es una un traje del gimnasio mía está precioso un papilazo mira el acondimento de mi papilazo déjela déjela a aquel vos ay no déjela aquí déjela hasta al viejito que te la tome déjela va a escuchar va a escuchar la mamá que le está muriendo así ay gente ya voy a comer espere dale Fernando con la camisa limpiar la cámara andate así ahí con la camisa si es va me echa corta dice el gordo me echa corta Beatriz me echa corta voltele para allá este dylan dale Nando toma 20 mil fotos en una sola pose vos ahorita me tomo 20 mil en esta de está bueno si está bonita aquí estamos todos está bonita miren estamos todos miren ahí estamos nos miramos todos negritos pero es que así somos bueno gente dice el chimuelo dice no lo invitaron no es que solamente es aquí nosotros nomás ya me voy gente voy a comer gracias a todos gente gracias gracias bye gente los quiero mucho estamos a rato estamos a rato oigan con 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 don merced esto lo hizo mi papi exactamente nos fuimos nosotros te fue mi papi ya mi papi es otro nivel si esto lo hizo mi papi si dice así es exactamente solamente éramos nosotros ay no espérate que no me había compuesto manchito dale llévenlo dice ya muy bien de culebrero a ver cómo está no espérate ahí 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 dale ahí dale aquí ahí ya bueno ya me voy dice regalito dice a mí dice bueno ponete pilas para un regalito de mí dice les quería mostrar esto ustedes gracias papi si así es les quería mostrar ese regalo que me dieron gente pero ve a comer miren es un kit es un del gimnasio gente miren qué bonito ve no te vayas amor que quiero comer a gusto gordo las moscas amor miren ve qué bonito es un kit sí está bien bonito mírame aquí está el 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 sólo sólo el 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 costo 695 con los el 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 695 y por aparte la la y otra camisa por acá ahí lo dice dice saludos a todos bueno voy a comer a gusto gente esto me lo esto me regaló y ayer me regaló una guirra me regaló también un traje que andaba ayer una falda para el igual precioso está bien bonito y acá es una camisa la camisa es una blanca esta camisa es una blanca acá está el billete miren billete en vivo dice no se vaya dice el público se lo pide que no me vayan quizás me quieren mandar super chave pero quieren que no me vaya quizás me quieren mandar super chave me quieren mandar super chave pero no me vaya el público pide que no me vaya bonito sí carol me lo había medido pero quiero comer me lo había medido pero quiero comer por eso no me lo mido no lo dejen quemar gracias beatriz muchísimas gracias está sabrosa esta carne gente el chismol está rico está todo cerroso un sabor que tiene esta carne que dieron no me dio nada beatriz de mi amor de milton venga dice ahí dice voy a llegar que sea lavar los platos ay don jose venga que le damos comida don jose ahorita va papi corre un saludo para llevar soy yo que estoy comiendo yo que estoy metiendo al pico soy yo que estoy comiendo gracias bueno miren ahí esperaron caer la super chada gracias mi niña carol gracias feliz cumpleaños bella me dice muchísimas gracias 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 por el super chado de 10 dólares gracias mi niña yo lo multiplique el doble oiga me pone un corazoncito ahí como que es ella que está comiendo esta muchacha me dice chuca me dice que la que estoy comiendo soy yo soy yo deja no critico deme pollo aquí está miren este pollito ay don jose que le damos comida no se preocupe una persona tan como nos atiende cuando vamos a pedro su mi respeto son bastantes son bastantes han luchado son bastantes luchadores yo les dije que primero yo les dieron otras pero compraron otras está rico este chismol tiene un buen carro y camina en la moto bueno así me voy gente gracias a todos tengo 22 minutos gracias a mi niña Karol G por ese super chat Dios lo multiplique el doble oiga por mandarme ese super chat muchísimas gracias bájale eso bájale eso bájale eso gracias mi niña oiga muchísimas gracias no me voy si ya me voy gracias bueno como tranquila mejor bebé si me voy a ir voy a comer voy a tomar gracias a todos muchísimas gracias bendiciones al rato nos vemos bye bye